Amanece en la reserva del bosque en Baracayú. El sol se asoma regalando sus primeros rayos y aún se siente el aroma de la hierba mojada por el rocío de la madrugada. Es un aroma fresco y típico del amanecer del bosque que rápidamente se va desvaneciendo con el intenso calor del verano. Buen día, compañera Jacué Tereí. Buen día, compañera Añete. Jacué Tereí, jajoye, gma la luz. El mismo problema de siempre. Handay por y luz, pey shanday katuña me e clase, ya cargaña en de celular, ya yajú agua caliente, pey, niña jendú la radio. Casi nada luego no podemos hacer. Ni un daya huarekoy porque el motor del tanque de agua funciona con la electricidad. Coaco problema tu y shaba, ñan de colegio penhuana. Imagínate en los otros lugares de la comunidad, en los puestos de salud, por ejemplo. Problemón tu y shaba, porque tienen que mantener las vacunas y medicinas refrigeradas. Jaumi equipos eléctricos, jaumi alimentos, oñi ñongatúa heladerape, oñi hundipata. ¡Dios mío! Se cueraima de esta situación. Ya se cata la solución. Ya ya potapete mi proyecto. Las alumnas del centro educativo en Baracayú, cansadas del problema de la falta de energía constante que les afectaba, se pusieron a investigar para encontrar una solución. ¡Permiso, permiso! Apeuma la solución. Aquí llegaron los paneles solares híbridos. ¡Guau! ¿Va eikokoa? ¿Cuá hae ore paneles solares híbridos? ¿Va eikshawa paneles solares híbridos? ¡Sieha etandebe mi querido Kupa! Los paneles solares híbridos son como tus hojas, que captan la radiación solar y la convierten en energía. En vez de hojas, tenemos paneles solares híbridos, que producen energía eléctrica y agua caliente. Lo innovador de estos paneles solares es que tienen un espejo curvo, que les ayuda a captar mejor y refleja más luz solar a lo largo del día. Y claro, aparte que son híbridos, es decir, combina la generación de energía solar fotovoltaica con la generación de energía solar térmica. ¡Ah, jepaña interesante! ¿Hanba eikshawa? Jaro investiga sobre la energía solar, y con la ayuda de nuestros profesores y mentores, consultamos con profesionales y expertos internacionales, quienes nos guiaron hasta esta solución. ¡Ah! ¡Upeis, Jaro! ¡Ore huiramata y sabei! Lo impuro de energía solar lo produce jawa ore alimentora a través del proceso de la fotosíntesis. ¡Peabe y peyapu pesha! Entendé por aintereído en la pachón. ¡Ore paneles solares rupibe! ¡Roy purula energía del sol como fuente de energía renovable! Así es como las alumnas del Centro Educativo en Baracayú, luego de haber identificado el problema que les afectaba, plantearon la primera solución. Utilizan la energía solar para producir electricidad y agua caliente. La energía del sol, fuente de alimentación, es la solución. Amanece un nuevo día en el Centro Educativo. Las alumnas se enfocan en una nueva solución para alcanzar la eficiencia energética. Con información P. El objetivo de la eficiencia energética es reducir la cantidad de energía que se requiere para proporcionar productos y servicios. Y que tuya ya fue lo mismo, haye purusa y ve. ¡Añete! Ni a cambiáramos mi foco tradicional, foco LED de eje, yaorrate energía. Sí, haye y coaba ená, que duran mucho más tiempo, haye ahorrata, hasta el 50% del consumo energético. ¡Ayepan de balé! ¡Qué buena idea! Ni a cambiáramos mi foco común, mi foco LED de eje, yaorrate energía, ya veí, a niña anderezaray, ni a mboguéjan más luces de ahí puruiva. ¡Sie siempre mbogué la luz de ahí puruino! ¡Sie a veí! ¡Sie siempre se ya mbogué! ¡Sie siempre mbogué! Cambiando los focos tradicionales por los focos LED, las alumnas del Centro Educativo en Baracayú encontraron la manera de ahorrar y reducir el consumo energético del colegio, ubicado dentro de la Reserva del Bosque en Baracayú. Cae el atardecer en la Reserva del Bosque en Baracayú y el sol se despide con sus últimos rayos, desapareciendo en el horizonte. Don Lapachón, va eixa pan de caaru y que tú pico se ayuda a mí e y puruca se ve en el rama y en baré te beba. Oíma Laura, con mucho gusto. Va ere ya po. Coárape ya probata ñan de dispositivo de luz por gravedad. ¿Luz por gravedad? ¿Luz por gravedad? La luz por gravedad jae petení dispositivo que genera la luz oye puruñre, baterías o energía solar. ¿Luz por gravedad? ¿Luz por gravedad? ¿Luz por gravedad? A explicar tan debe. Co lámparo reko petení uvibosá y pohrijanwa. Covozá isá ja joanbewekatumí y peisha. Cada vez que oye estirá la isá, ya reko veinticinco minutos de luz gratis y aride. Oh, guau. Nunca me imaginé que se podía generar luz con la gravedad. Con esto la gente ya no necesitaría usar lámpara kerosene o prender velas cuando se va la luz. Es mucho más seguro. Psst, 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 psst. Peikuapico, oreha beiro genera ha energía. Peen os kupae, generan energía, baeisha. Sí, oreja e árboles nativo colugarpegua. Normalmente, lokakuaui jeomejaro producir resina que se utiliza con varios fines. Je ta persona investiga sobre las propiedades medicinales de nuestra resina en verdad nosotros los árboles somos un recurso muy valioso que es importante proteger Upey Shaité, ustedes los árboles son un recurso muy importante para nuestras vidas ustedes los árboles son los pulmones del planeta absorben el CO2 y nos regalan oxígeno lastimosamente el ritmo de deforestación es alarmante y eso está ocasionando múltiples problemas desde cambios climáticos hasta la pérdida de hábitat eso pone en riesgo la conservación de la biodiversidad los árboles son los que se han trabajado bueno, nos vemos nos vemos que el árbol se hace y nos vemos que el árbol se ha cambiado y nos vemos que el árbol se hace que todos del cuidado del medio ambiente. Cada acción es un granito de arena. Reforestar es otra solución. Oré, por ejemplo, rombo a tus semillas de cupa U con el objetivo de generar mil plantines y reforestar nuestra comunidad con la ayuda de todos. Si no reconocemos el valor que aportan nuestros bosques, difícilmente podremos preservarlos. Las hijas del bosque nos enseñan que aún las acciones más pequeñas sirven como multiplicador cuando todos aportamos. A esto se le conoce como el efecto mariposa. Mientras tanto, en la granja ubicada en la reserva de biosfera del bosque en Baracayú, se está produciendo biogás. Hola, hola. Soy el representante del Comité de Sustentabilidad de esta granja. Me complace presentar a mi equipo. Por favor, les pido un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Hoy es un día muy importante para todos. Estamos aquí reunidos para celebrar la inauguración de nuestro ¡Vivo Digestor! Gracias, gracias. Hemos logrado el tratamiento de 3.000 kilogramos de excrementos. ¡Te caca! ¡Atera! A lo largo de este mes, ya saben que anteriormente esos desechos atraían a muchas moscas y producían mal olor. ¡Inveruno, hoja y negro! También hemos logrado generar biogás, energía limpia y renovable. Así, evitar el uso cotidiano de leña en las casas y la exposición al humo. ¡Opa-ye-pe-a-ja-opa-ta-ta-ti! Y también producimos viol, un fertilizante líquido que se genera una vez que los residuos se hayan fermentado en el biodigestor. ¡Increviable, simplemente mágico! Un biodigestor es un contenedor hermético que permite la descomposición de la materia orgánica, en este caso, xerecacá. Este proceso, al igual que un intestino humano, genera un gas, co-gas-gera-biogás, y puede ser utilizado para cocinar, así como también para darnos calor en el invierno. ¡Fuertes aplausos! Así también, junto con mi equipo, atendiendo a la problemática de la basura, hemos puesto en marcha el plan de las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¡Botellas de plástico usadas, güey! ¡Royapópe-te-in-muralla! ¡Japeba-serví o yo cobe-ja-wa-ruidos molestos! ¡Botellas de vidrio vacías, güey! ¡Royapópe-te-in-caminero! ¡Japeisha o yo cobe-bu-a-ni-o-jo-pa-ja-o-so-pa-ta-pe! ¡Japeiro y purú, ye-u aceite de cocina tuyacue, ro-yapó-ja-wa-jabón, hoy transforma-ja-wa-combustible, pe! ¡Felicitaciones, equipo! ¡Excelente trabajo y por ahí te rey! ¡Aplausos! La brillante actuación del Comité de Sustentabilidad no sólo generó gas natural y fertilizante de calidad para la granja, sino que también contribuyó a la salud y a la calidad de vida de las personas, enseñándonos que lo que unos consideran como desperdicio es fuente de energía para otros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De a ver, y que tú eres puittingo, a construir un mundo mejor, siguiendo estas recomendaciones, ¡Royapópe-te-ro-gabe! ¡Nen-boe-ja-ope-ja-ne-comunidad! ¡Anniken-dere-saray! ¡Ren-boe-ja-wa-de-luces! ¡Nen-reipururá-mo! ¡No a la tala ilegal! Dejemos de tirar basura y botellas de plástico. Mejor aplicar las tres R, reducir, reutilizar y reciclar. Ejeciap el problema. Trabajemos en equipo. Hayas el capete y solución. Conozcamos el valor de nuestros bosques y protejámoslo. ¡Eñangare coquendere cojare! ¡Nosotras te daremos el tesoro de la vida! ¡Suscríbete al canal!